Estamos en 3, 2, 1 Hermano estamos ready, este one no está ready Estamos con lo que hacemos, mano esto si es heavy Como toco huevones y este huevón que es tan débil Quería ganarme a mi mano, si es que yo si fue levy Yo fui levy pero yo estoy stone Como me hablan el baby, nunca ha sumado ni un blon Loco a la firme que es improvisación Y me meto un bailecito, bailecito, reggaeton Lo sigue falta, lo sigue tanta Yo tengo buena rima, mano se me carga el alma Fumame de fumón, emblón, tramblón, tramblón Pero viste este huevón y solo 5 de él se salva Ay, ese perreo lo mimeo Este loco lo chambeo, yo lo palabreo Tú no eres bueno ni tampoco pal boteo Yo escuchaba reggaeton cuando estaba en el recreo Yo también cuando estaba en el recreo En los tiempos de la guía y cuando cantaba teo Y estamos de nuevo, tú solo eres muy baje Hermano, estás de paseo Es que es la diferencia, obviamente aquí Yo bailaba con feo, pero desahogo con el vico, sí Bueno Si, 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 con la gente andando en el piki Yo bailo a la gente andando en el miki, miki Si quieres de su gente, pasen, pasen la viki Que todos están bailando con el flow Sanjuda City Ay, Sanjuda City, Sanjuda City Pero se asustan cuando pasan por la viki Y chivolo miki Hombre, a veces a la firme sabes que no sea huevón No hay visión cuando están miki Anotamos todo underground Si el huevón se mete del chivolo, estás al lado ¿Qué ha pasado? Yo no quiero ganarme, ya lo he noqueado Ya gané la victoria, tú te quedas callado Obviamente que yo estoy alocao, he pasado A la firme esta bomba, yo le he ganado Que locazo, wow A la firme toda vez se lo ha cambiado Esto es improvisación, diseño los undergrounds A la firme toda vez se lo ha cambiado A la firme toda vez se lo ha cambiado A la firme toda vez se lo ha cambiado 3, 2, 1 ¡Pasajar! Un aplauso Un aplauso